Vamos a hacer el momento cívico, cultural. Recordarles, por favor, que estén juiciosos, que no se estén moviendo. Evite conversar con otras personas. Mostremos civismo en este momento. Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Amén. 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 ángeles. Lo lamentable es que todo se haga de una manera incorrecta, ¿sí? Este, y que se le está atribuyendo un culto que no le pertenece, ¿verdad? La doctrina católica nos enseña al respecto de los ángeles que son, y lo está en la Biblia, que son de naturaleza espiritual. Ustedes saben que los ángeles no tienen cuerpo, no tienen sexo, no hay angelitos hombres ni angelitos mujeres, eso no hay, en tanto que son criaturas espirituales, pero tienen inteligencia y voluntad. Esta voluntad siempre seguida a Dios. Los ángeles, al igual que el ser humano, fue creado por Dios cuando hizo la creación del mundo, él creó a sus ángeles, y los ángeles fueron los que le ayudaron cuando iba creando el primer día, el segundo día, el tercer día, pues ellos le iban ayudando a crear a Dios parte de la creación, por el poder dado, por Dios, eso está desde la Biblia mismo. Entonces, son criaturas personales e inmortales, que quiere decir que los ángeles no mueren. ¿Por qué decimos que son criaturas personales? Porque un ángel no se puede tener varias personalidades, es uno solo, así como nosotros. Son criaturas inmortales, superan imperfección a las criaturas visibles. ¿Cuáles son las criaturas visibles? Nosotros. Los ángeles son superiores a nosotros. Son mensajeros y servidores de Dios. Desde la creación, donde los ángeles son llamados hijos de Dios, y a lo largo de toda la historia de la salvación, los encontramos anunciando de lejos o de cerca la salvación, o sirviendo en designios divinos de nuestro padre terrenal. Eso sabemos de los ángeles. Ahora, ¿por qué decimos al inicio que las personas le están dando una característica distinta? Porque lo quieren poner al mismo nivel de Dios, y eso no se puede permitir. Hay sectas específicamente al estudio de los ángeles, y que mi ángel se llama no sé cuantito. No, no, no. Eso no. Que Dios nos manda ángeles a proteger. Eso sí es verdad. Y está en la Biblia. Los ángeles te protegerán. Pero no. Es que específicamente usted tiene, y a ese ángel usted le va a rezar. No, 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 no. Ahí es como estarlo poniendo a los ángeles sobre Dios. Recuerde que los ángeles son hijos de Dios. Con la diferencia que ellos tienen, este, no tienen cuerpos, son espirituales, y son inmortales. El santo ángel de la guarda. Eso sí lo hemos escuchado nosotros también. Ay, mi angelito de la guarda. Vamos a ver qué tenemos del angelito de la guarda. Dice, ya en el siglo II, el gran sabio decía, los cristianos creemos que a cada uno nos designa Dios un ángel, para que nos guíe y proteja. Se basa esta creencia en la frase del Salmo 90, dice, a sus ángeles ha dado órdenes, Dios, para que te guarde en tu camino. No es que tienes un ángel específico. Dios ha mandado a los ángeles a protegernos acá en la tierra. Entonces, en cualquier momento puede venir un angelito, te cuida, le hace relevo otro y viene otro a cuidarte. No es que tenemos un ángel específico, ¿verdad? Pero sí tenemos un ángel guardián, un ángel que nos protege. Ahí es donde cae, en la parte que te decía, que hay personas que te dicen, por tanta cantidad de dinero, te ayuda a descubrir cuál es tu ángel, cuál es el color, cuál es tu aura. No, ahí le estamos ya dando una una calidad a los ángeles de espiritismo. La caída de los ángeles. La escritura, la escritura nos narra que una parte de los ángeles creado por Dios se rebelaron contra él y se prefirieron a sí mismo. Eso es lo que queremos evitar. La escritura habla de un pecado de estos ángeles. Esto está. Esta caída consiste en la elección libre de estos espíritus creados que rechazaron radical e irrevocablemente a Dios y a su reino. Encontramos un reflejo de esta rebelión en la palabra del tentador a nuestro. ¿Cuál es ese diablo que se rebe? Ya lo dije. ¿Cuál es ese diablo? ¿Cuál es el ángel que se reveló ante Dios? El diablo. ¿Y cuándo lo hizo? Cuando fue a tentar. Recuerde que la serpiente le habló a Adán y a Eva, pero esa serpiente fue porque en ese momento este ángel creado por Dios se metió dentro de la serpiente y la influyó para por medio de ella pasar ese mensaje a Adán y a Eva. Pero él ya se comenzó a revelar porque él también tenía ganas de saber que es ese árbol del bien y del mal. Entonces se valió de Adán y Eva para ver si estos no mueren pues a mí no me pasa nada. Entonces al ver el diablo que Adán y Eva no murieron y que Dios solamente lo castigó, pues el diablo, este ángel comenzó a seguir haciendo más maldades, más fechorías en este mundo y es así donde en un momento pues Dios se da cuenta y lo bota, lo saca del mundo. Pero lastimosamente no se fue el solo, se llevó algunos ángeles con él que se revelaron contra Dios. Dice, seréis como dioses, el diablo es pecado desde el principio, padre de la mentira. Ahora, este ángel que fue botado de los cielos se lo denominó ahora demonio. La escritura y la tradición de la iglesia ven en ese ser un ángel caído llamado Satán o diablo. La iglesia enseña que primero fue un ángel bueno creado por Dios, el diablo y los otros demonios fueron creados por Dios con una naturaleza buena, pero ellos hicieron a sí mismos malos. El diablo es para la fe cristiana una presencia misteriosa, pero real, no meramente simbólica, sino personal. Sabemos que son espíritus y es una realidad poderosa, una maléfica libertad sobrehumana opuesta a la de Dios, que influye en la vida del hombre. No podemos olvidar que ante todo es una criatura de Dios y por tanto es limitada. ¿Qué quiere decir? El diablo no es más poderoso que Dios. Su influencia sobre el hombre. Sed sobrios y vigilantes, porque nuestro enemigo, el diablo, anda girando como león rugiente alrededor de vosotros, en busca de presas que devorar. Eso está en el libro de Pedro. Varias advertencias como estas se encuentran en la Sagrada Escritura, y esto precisamente porque el demonio, como ser real y personal, no es ajeno a la realidad del hombre. Recuerda que el diablo mora entre nosotros. Ahora, ¿cómo reconocemos cuando el maligno está cerca de nosotros? Cuando somos tentados, que es la incitación al pecado, cuando tenemos esa vocecita que nos dice, hagan esto, y sabemos que eso está malo. Ahí está el espíritu del diablito queriendo obrar. Mira, que digo queriendo, porque una cosa es tentar. Recuerda que el pecado es pecado cuando lo cometemos. Mientras tanto, mientras tenga el pensamiento y no lo cometemos es pecado. Pero sin embargo sabemos que esa vocecita interna, que no es nuestra conciencia, es el diablito que nos invita a hacer cosas malas, es la tentación y ahí está un ser maligno. Ahora, la obsesión diabólica. Es una serie de tentaciones más violentas y más prolongadas. Por lo tanto, la persona vive obsesionada en un perpetuo estado de posturación, desesperación y hasta llegan a intentos de suicidio. ¿Cómo podemos hacer que una persona tiene una obsesión diabólica? Por ejemplo, cuando la persona ya es viciosa. Una cosa es que te diga la vocecita, ve y consume droga, por ejemplo. Pero si esa voz está constantemente y esa persona está que lo hace de su vicio, ahí decimos que ella ha caído en una obsesión diabólica y que ya no es solamente una tentación, sino que ella se convierte en una caída constante de pecado. Y ese es un ejemplo, porque hay distintos tipos de pecados. Los vicios como la droga, el alcohol, el vicio a decir mentiras, la obsesión por comer mucho. Ya nosotros ya ustedes saben cuáles son los tipos de pecados. Entonces, cuando lo repetimos constantemente, ya se hace una obsesión diabólica. Cuando pecamos, estamos sirviendo al diablo. Opresión diabólica. Se manifiesta por diferentes enfermedades más o menos graves que los médicos no comprenden. A esto también se refieren a las manifestaciones o movimientos de objetos. Cuando ustedes ven que algo se mueve, dice que eso sí son presencias diabólicas. Cuando hay una persona que se enferma y no le encuentran revestigio de por qué, es porque ya hay un ser que está rondando a esa persona o a ese ente. Por eso que ustedes se han escuchado de los exorcismos, ¿verdad? Eso sí es normal y a eso se refiere en esta parte de aquí. Recuerda que hasta en los tiempos de Dios, Dios sacó demonio. Entonces, vea, recordemos que los demonios fueron botados del paraíso y ellos están morando entre nosotros y que esos espíritus llegan a causar hasta enfermedades y llegar a mover objetos. Cuidadito va a pasar el gato y le va a mover la mesa y va a pensar que es el demonio que está cerca suyo. También hay que tener, porque a veces la mente vuela, no más allá de lo imaginable. Y tenemos también las posesiones demoníacas, que como sabemos, por ello el demonio actúa realmente en el cuerpo de la persona, más no en el alma. Recordemos que nuestra alma es de Dios y nuestra alma será juzgada cuando lleguemos a morir. Pero esos malestares, esas personas que son poseídas, porque volvamos y decimos, si existen estas posesiones, es cuando ya estos entes malignos se han apoderado del cuerpo, más no del alma de esta persona y debemos acudir a unas personas especialistas a que ayuden a liberar del cuerpo estos espíritus malignos. Ante esta situación hay que recordar antes que nada que el poder del demonio es limitado, volvemos a decir, y que su influencia solo llega hasta donde el poder de Dios lo permite. Y que así como Jesús en el Evangelio curó a muchas personas oprimidas por el demonio, de igual manera lo sigue haciendo hoy a través de sus ministros. Entonces, el tema de hoy ha sido los ángeles, como algunos ángeles se pusieron en contra de él y se los nombran los ángeles caídos, que en la actualidad vienen a ser los demonios, que son seres espirituales. Vemos que Dios sí nos manda ángeles guardianes, pero no es que tenemos un ángel específico y que hay que adorarle, ponerle vela, cruces y de todo, ¿no? Porque le estaríamos dando el mismo lugar de veneración a Dios. Bueno, vamos a terminar nuestro momento de oración diciendo, Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra, recomeja tu vida en el cielo, dale, joven, amén, 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 amén. A nuestra querida Madre del Cielo le decimos, Dios te salve María. Dios te salve María, llena de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús, con tu plan plana, y santa madre, 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 ahora y en la muerte, ahora y en la muerte, amén, amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era hoy en el principio, ahora y en la muerte, amén, amén. Sagrada María, vuestro esclavo, con vuestra licencia, pasar es que se abuelta, no permita a su madre mía, por una maculada con su vida, que caiga en pecado mortal, que muera sin presión, y vos como la madre también, que conquista amén. San la alle. Padre de mí, exacto, amén. Muy bien, vamos a tomar la asistencia, mire que yo dejo pasar un tiempo entre que hago la oración, hago el momento del himno, para que ustedes ya ingresen todos, Y sin embargo, mira, solamente hay 26 personitas, digamos 27 porque, ni menos de eso, 25 porque yo soy la 26. ¿Está la estudiante Acuña? Acuña. Ya, mija. ¿Estudiante Arroyo? Presente. ¿Ayapata? Presente. ¿Barco? Presente. ¿Campo Verde? Presente. ¿Cano? Presente. ¿Chinga? Presente. ¿Coloma? Presente. ¿Coronel? Presente. ¿Cruz? Presente. ¿Flores? Presente. ¿Guamán? Presente. ¿Malagón? Presente. Martínez. Presente. ¿Monserrat? Todavía no le abren el saber. ¿Montalbán? Montalbán no está. Ya, mi amor. Esa fue Montalbán la que contestó, ¿no? Presente. Ya, mi hijita. ¿Palacios? ¿Palacios? Palacios tampoco está. Falta. ¿Peso? Me alegro yo por el chat. Ya, gracias. ¿Peso? Pero ya dile que te arreglen el micrófono, mi amorcito. Yo necesito de usted ver y calificar participación. ¿Plaza? ¿Plaza? ¿Tampoco está? ¿Rodríguez Armin? Sí, yo sí está. Presente. ¿Salazar? Sí, está. ¿Quién está? Está plaza. Y que el, está micrófono y cámara apagada, disculpen. Sí. Entonces la voy a dejar con Aten. Porque quiere decir que no está presente. Está conectada, pero está viva la alegría por otro lado. Entonces no estuvo con nosotros. Y eso es por no ponerle como hace la hermanita Susana, que no conteste y les pone falta. Están con cámara apagada, igual les pone falta. O estoy mintiendo que así hace la hermana. Y es que es la verdad. ¿Salazar? ¿Salazar? ¿No está? ¿Están Ginés? Presente. ¿Cinche? 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 Alguien como que quiso abrir el micrófono. ¿Era Sinche o no? ¿Era Sinche o no? No está sin. ¿Y a Villasís? Presente. Farín y Casa, ¿qué diga? Presente. Miss, Plaza. Farín. Ya dije por qué le puse a Tea Plaza. Plaza dijo en el chat. Plaza dijo en el chat. Dice Miss, le dije presente. Pues habrá sido después que di el texto, todo el repertorio de por qué pongo atraso cuando uno está llamando y no contestan, ni por el chat, ni por el, este, abriendo el micrófono. Lima. ¿Presente a mí? ¿Maldonado? Presente. Ibaque. Presente. Mire la niña Peso. Yo ni la terminaba de nombrar y Peso ya estaba escribiendo en el chat. Eso es estar atento. Por eso yo estoy que nombro y nombro y no conteste en ese momento. Con hecho, cámara encendida y el micrófono apagado y lo abre cuando se le solicita. Bueno, mis amores, este, vamos a iniciar nuestra clase con geometría. A ver, antes de iniciar, antes de iniciar voy a ser bien enfática en algo para que no, no seguir escuchando. La semana pasada, cuando finalizaba el parcial, una mamita se quejaba de que por qué yo no había avisado con tiempo que el estudiante no estaba presentando las cosas. Entonces, cuando ustedes son testigos que yo los días lunes comienzo y abro mi hoja de calificación y comienzo a decir, tú no has presentado, no has presentado, no has presentado. Lo hago materia por materia. ¿Es verdad o no es verdad lo que estoy diciendo en este momento? Sí. Es verdad. Es verdad. Y hay muchos que me dicen, mi, yo ya subí. Y yo les sé preguntar, ¿y cuándo subiste? El domingo, tal hora. Y yo le digo, ah, no, es que esa hora ya terminé de revisar. Y me dice, y yo que le digo, igual en esta semana entro y califico. ¿Es verdad o no es verdad que tenemos esas comunicaciones? Sí, mija, es verdad. Quité de andar escribiendo en el chat del grupo porque uno les pone, no presento y lo primero que preguntan es, ¿y cuál es la tarea? Cuando lo que tiene que hacer la personita es entrar a la plataforma, ir a asignación y verificar cuál es el taller que no ha subido. Si no es que quieren que yo les diga con seña y todo el día, la hora en que no subió al taller. Entonces, vamos siendo claritos, ¿sí? Estoy hablando con niños de 12 años que ya el otro día abrí la plataforma y les demostré cómo hay cinco niños muy juiciosos que terminan los talleres y los van subiendo enseguida. Y eso es lo que usted tiene que hacer. Ya para el día jueves todos los talleres deben estar subidos. No esperar un sábado, no esperar un domingo. Bueno, entonces voy a hacer lo mismo en álgebra. Después de revisar el taller, mire, vea, no ha subido a Niña Cuña, Niña Cano, Coronel, Flores, Montserrat, Montalbán, Palacios, Plaza, Rodríguez, Salazar, San Ginés y Cinche. Mire, yo no he subido a tareas de taller de álgebra. ¿Qué pasó, Flores? De ti sí me sorprende. ¿Qué pasó, Génesis? Está calladita, Génesis. Mejor ni opina. El que calla, torga, dice. Bueno, entonces. Por favor, suba hoy. ¿Por qué no subieron? No sé, me imagino porque como les hacen una actividad áulica, no la terminó y me imagino que por eso no subió. Pero hágalo. En cambio, en estadística, mira, en estadística no cumplió Coronel, Montserrat, Montalbán, Palacios, Plaza, Rodríguez, Salazar, San Ginés y Cinche. No subieron estadística. Y ese también, como lo puse a hacer de manera autónoma, pero si ustedes tenían la diapositiva, podía trabajarlo. Y pone que trabajó mientras yo estaba trabajando en interno, usted estaba trabajando en su casa. No sé por qué no subió al taller. Y yo le dije a la niña Rodríguez que en este parcial la ayudé por su participación, pero ya desde el parcial anterior estábamos dando muestra de que no sube talleres. Veamos con geometría. Geometría no subió. Acuña nuevamente, Coronel, Montserrat, Montalbán, Palacios, el mismo grupito, Plaza, Rodríguez, Salazar, San Ginés y Cinche. Y de razonamiento, Acuña, Baque, Coronel, Martínez, Montserrat, Plaza, Rodríguez, Salazar, San Ginés y Cinche. Mi algo escribió en el chat. Vamos a ver. Y miren que yo ese día les dije a ustedes clarito, este, por favor, miren su, mi, en la estadística, yo tuve problemas porque se me hacía difícil descargar el archivo. Pretexto. Este, bueno, chicos, entonces. Vean aquí algo, alguien me escribió a mí, dice que el ángel que traicionó a Dios fue Luzbel y como Dios se dio cuenta, lo mandó al infierno y lo llamó Lucifer. Ah, mira, ven. Exacto. Bueno, entonces, a todas estas personitas que he nombrado, me pueden decir si subieron después, domingo en la tarde o simplemente no subieron. Por esta ocasión les voy a poner la lista en el grupo, pero no le voy a poner ni qué materia porque ya lo he hecho con usted personalmente y usted sabe muy bien lo que no ha subido. Entonces, voy a poner la lista, exceptuando a Flores, porque es una materia nomás, pero el resto sí se repite en todo. A Montserrat también se le dio la oportunidad la vez anterior de presentar actividades atrasadas y que vamos a iniciar otra vez con su. Mira, Montserrat, yo sé que usted está desde un ciber, pero si terminamos la geometría, usted ya desde el mismo ciber antes de retirarse, bueno, no sé si seguirá en el ciber, puede subir las asignaciones. Mire, son bastantes, no es uno ni dos, son bastantes, son los mismos niñitos de siempre que se debe estar atrás de ellos. Ya están grandecitos, disculpen. Sí, a mí se me falta el racionamiento, ¿verdad? Sí, sí, y muy feo, muy feo que la mamita me diga que por qué yo he esperado el último día para decirlo, cuando eso no es así. Muy bien, chiquitos, ahora sí, déjeme ver, busque su taller de geometría. Vamos a trabajar. Déjeme abrir mi... Este tema que vamos a ver de geometría es sencillo para ustedes porque se trata acerca del círculo. Aquellas personitas que estuvieron... Ah, yo también felicito a aquellas personitas que están atentos a la publicación del Edmodo, están atentos a la... A lo que yo subo en las asignaciones porque enseguida mil asignaciones de quinto, por decirlo así. Quiere decir que esa personita ya está revisando diapositiva, ya está revisando taller, ya está comparando. Muy bien, entonces, si usted es una de esas personas se habrá dado cuenta que el tema de hoy es el círculo y área del círculo y eso ya lo hemos visto cuando estuvimos trabajando cuerpos redondos. La diferencia es que en esta ocasión vamos a aplicar el área del círculo, que ya la conocemos, pero en problemas de aplicación. Ustedes saben que vamos de cosas sencillas a cosas más complicaditas y como una simple fórmula nos puede plantear varios problemas que nos puede hacer como un poquito complicado, pero que si utilizamos bien nuestro razonamiento lógico y nuestros procesos de cálculo, pues podemos desarrollarlo muy bien. Entonces vamos a revisar la diapositiva. ¿Sí la observan? Sí, mi... Ya la voy a ampliar, déjame ver, porque a veces cuando la amplío es que se pone cuadritos negros. ¿Ah, sí lo ven? Sí, mi... Sí, mi... Muy bien. ¿Cómo se calcula el área de un círculo, Fiorella Coronel? Lea, por favor. Mi hija, a mí me dijo... Sí, Fiorella Coronel es usted, ¿verdad? Ya. Sí, me dije que te lo escuchaba muy bien. Ya. El círculo es la tuviera plana formada por la circunferencia y su origen interior. Su área A es igual a... 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 Sí, por radio. ¿Quién te está soplando? ¿A dónde miras? Que a los cielos, que el angelito te va a decir que... No, 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 no es que mi mamá ese fue. La mamá está ahí. Ya. Gracias, Fiorella. No es... Dice, por la circunferencia y su región. Ahí nombraste más. Esa A es la simbología de área. Recuerda que es importante que a esta altura, que ustedes están en séptimo, reconozcan las abreviaturas y las simbologías que se utilizan en cada una de estas fórmulas. Entonces, cuando hablamos del círculo, nos referimos a la parte de adentro. Cuando hablamos de circunferencia, es el límite, ¿verdad? Pues eso es lo que nos dice, que nosotros vamos a hallar el área, es lo que está adentro, y que la fórmula es área del círculo, no es una O por si acaso, es área del círculo es igual a pi por radio a la segunda potencia, o radio al cuadrado, porque esto simboliza potenciación. Entonces, ¿cuál es la destreza? No vamos a aprender porque ya lo sabemos, vamos a reconocer los elementos de un círculo en representaciones gráficas para por medio de eso calcular el área en resolución del problema. Entonces, vamos a trabajar lo del círculo, pero en planteamiento del problema. Aquí tenemos un detallito, les he vuelto a colocar, como yo decía, lo importante es que usted aprenda las fórmulas. Tenemos que perímetro es igual a 2 por pi o radio, esa es la fórmula para hallar al perímetro. O también decimos, hay dos fórmulas para hallar al perímetro, ¿verdad? Y luego tenemos el área que es igual a pi por radio al cuadrado, que no es lo mismo que decir dos radios. Vemos aquí una imagen. Lee, por favor, Malagón, el planteamiento del problema. La casa de Pedro tiene dos ventanas circulares, cuyos diámetros son de 40 centímetros y 8 centímetros. Podemos asumir que la longitud del contorno de una de las ventanas es el doble de la longitud del contorno de la otra. Compruébalo. Muy bien, ya. Primero vamos a responder lo que está ahí. ¿Qué diferencia hay entre la circunferencia y el círculo? Ustedes tienen esa... Eso... Sí. Sí, Miss. Entonces, en la parte de arriba mismo vamos a tratar de que nos calce la respuesta. Ya. Circunferencia. Es el perímetro, o lo que consideramos como perímetro, ¿verdad? Es el perímetro, es lo de afuera. Y círculo... Es el espacio de adentro. Ahora sí. Vemos que Pedro tiene dos ventanas circulares. Ahí está el dibujo de las ventanas circulares. Cuando nos hablan de diámetro, ahí recuerde la destreza, elementos de la circunferencia. Cuando nos hablan de diámetro, yo me acuerdo la clase que me dio la misa hace mucho tiempo atrás, o que he venido recibiendo hace tiempo, porque todo es un repetir, sino que se les va poniendo, aumentando la dificultad. Yo recuerdo que el diámetro es de aquella línea que divide a la circunferencia en dos partes iguales. Y que el radio, en cambio, es aquella línea que parte del centro del círculo a cualquier parte de la circunferencia. El diámetro es lo de rojo y el radio es lo de verde. Ahora, dice que cuyos diámetros son 40 centímetros y 80 centímetros. Quiere decir que esta figura que está aquí, como lo veo más pequeñito, es el que tiene de diámetro 40 centímetros, por lógica, ¿no? Tiene 40 centímetros de radio. Y que el de acá es el que tiene de diámetro igual a 80 centímetros. Ya deduje yo eso de ahí, pero esa no es mi incógnita. Eso no es lo que a mí me preguntan. Podemos asumir que la longitud del contorno de una de las ventanas es del doble, claro. Porque es la mitad de cada una, ¿no? Podemos asumir que la longitud del contorno de la ventana es del doble de la longitud del contorno de la otra. Aquí me piden que mida la longitud. Si a mí me piden la longitud, la longitud es igual a perímetro. La longitud es igual al perímetro porque es lo que está hacia afuera. ¿Se acuerdan lo que yo les mostré hace un momento, la fórmula? Pero la fórmula que yo te di no estaba en radio, estaba en diámetro. Por lo tanto, esta longitud será este diámetro, diámetro por pi. Porque el otro es dos radios, dos, dos pi por radio. Pero como yo no tengo datos en radio, sino que tengo datos en diámetro, la fórmula sería diámetro por pi. Voy a escribir la palabra pi porque siempre se me hace complicado sacar este lado. El símbolo, ¿sí? Entonces, eso es lo que me mandan a buscar. La longitud, lo que está en el contorno. A mí no me mandan a buscar en este momento lo que está afuera. Me mandan a buscar esto. Esto es lo que yo quiero determinar. Este filo que está aquí. Mi, pero se puede usar la misma fórmula solamente dividiéndolo para dos. Ah, sí, claro. Pero si yo sé que tengo la fórmula de diámetro, aplico la fórmula de diámetro. Eso es lo bueno de las matemáticas. Que si aplicamos procesos correctos, la respuesta siempre nos va a dar lo mismo. Entonces, vamos practicando, entonces. ¿Cuánto es el diámetro de esta primera figura que tenemos aquí? 40 centímetros. 40 centímetros. ¿Por cuánto vale pi? 3.14. 3.14. 3.14. Muy bien. ¿A qué es igual eso? 125 unidades. Muy bien. Alguien está utilizando los términos adecuados. A ver, ¿cuánto era? 125 unidades y 6 décimos. 125. 6 décimos. Así. 6 décimos. Así. Sí. Ya. Ya recuerda que la fórmula, lo felicité porque no dijo el punto. Ahora, hay que recalcar una cosa. Si la información te la dan en medida de tiempo, longitud, bueno, usted tiene que leer esa parte entera con esa medida. Siempre utilizamos, siempre se utiliza, este, la simbología. Entonces, quiere decir que son 125 centímetros y ese 6. ¿Cuál es la medida que viene después de los centímetros? Milímetros. Milímetros. Entonces, la forma correcta de leer esta cantidad sería 125 centímetros, 6 milímetros. Sí. Pero muy bien, chicos. Muy bien. Ya. Entonces, ya tengo la longitud de la primera figura. Entonces, si me dicen que es el doble, se supone que usted va a decir, bueno, voy a multiplicar. Vamos a comprobar si la lógica que me están planteando ahí es la correcta. Entonces, yo voy a multiplicar acá y luego voy a comprobar aplicando el proceso adecuado. 125 centímetros, 6 milímetros por 2. 125 centímetros por 2. ¿Ya tiene la respuesta? ¿Ya tiene la respuesta? ¿Es mi día o está lloviendo más fuerte? Sí, mi hijo, un poquitito más fuerte. Por mi casa hay un chorrito. Yo no sé si escucha la intensidad de la lluvia un poco. Un poco. Yo por aquí tengo un chorrito que me cae y se escucha. Vaya a molestarlo. A ver, ya. Multiplico 125. Sí, 251 unidades por 2 décimos. ¿251? Sí. Unidades por 2 décimos. Ya. La forma correcta sería 251 centímetros por 2 décimos. 2 milímetros. Ah, milímetros, gracias, exacto. Si yo, mira, aquí he utilizado esta lógica, pero digo, bueno, si usted tiene 40, el doble de 40, entonces yo digo que esta va a ser la respuesta que me va a salir acá. Vamos a confirmar haciendo proceso. Ya sabemos que la longitud es el perímetro, ¿verdad? Perímetro es igual a, en este caso, diámetro por pi. Y voy a reemplazar la fórmula. Aquí, en cambio, mi diámetro es 80 centímetros por 3.14. ¿A qué es igual, mis amores? 151 unidades por 2 décimos. ¿151? 251 unidades por 2 décimos. Mira, a ver, ¿coincidió o no coincidió? Sí, coincidió. Sí, coincidió. ¿Por qué te ponen a hacer todo esto? Porque esta es parte de la lógica que vamos a utilizar más luego, pero ya no con longitud, sino con área. Oye, mira, a ver, yo he tenido los cuadritos para hacer los ejercicios y me puse a hacer acá. Bueno, en estos cuadritos quiero ver las operaciones, ¿sí? Porque aquí está la respuesta directa. Aquí quiero ver las operaciones, lo que usted está multiplicando. ¿Estamos claros? Está que borra la Ana Malagón. No sé qué es que borra. Ok, chicos. Hasta ahí vamos bien, mire, ¿sí? Ok. ¿Puedo borrar? Sí. Ya, mis amores. Ni esperé que me respondieran y les quité la información, pero bueno. Mira, aquí está la lógica. Calcula el área de cada región coloreada. Mira que no me piden el área del círculo. Me piden el área de la región coloreada. En este caso, en el primer ejercicio, ¿de qué color está el área coloreada? De celeste. De color celeste. De color celeste. Muy bien. Hagan de cuenta, a ver, van a hacer de cuenta que este es un terreno cuadrangular. ¿Por qué digo cuadrangular? Porque, mira, yo me fijo. Por eso le digo, esta clase es como de observación bastante. Yo me fijo que me dan esta medida. Veo este largo y no tengo más medida. Quiere decir, no es una piscina porque es muy chiquitito. Quiere decir, me recuerdo yo que el cuadrado es aquel polígono que tiene sus cuatro lados iguales. Entonces, aquí solamente me dan como datos 26 centímetros. Me están indicando que este es un cuadrado que tiene 26 centímetros. Pero, ¿qué? Resulta que dentro de ese cuadrado a mí se me ocurrió trazar una circunferencia. Pero yo no quiero saber cuál es el área del cuadrado. Ni cuál es el área del círculo. Yo quiero saber, yo necesito saber cuál es el área de esta zona que está aquí. Eso es lo que yo necesito. Esto es lo que yo quiero saber. ¿Cuánto tiene en esta zona de aquí? ¿Sí? Eso es lo que yo necesito. Saber el área del círculo. Entonces, yo me pregunto, a ver, vamos utilizando el razonamiento, la inteligencia. Y vamos a pensar. ¿Qué me aconsejan ustedes? ¿Qué se aconsejan ustedes para poder resolver este ejercicio? Miki, primero sacamos el área del cuadrado y luego del círculo y lo restamos. Muy bien. Esto es más o menos como cuando usted tiene una caja grande y una caja pequeña. Exactamente. Usted siempre tiene que ir de lo más grande a lo más pequeño. Yo, en primer lugar, tengo que descubrir el área total de la figura que lo contiene. ¿Cuál es la figura que lo contiene? El cuadrado. Cuadrado. Muy bien. Una vez que yo tengo el área del cuadrado, me voy con el área de la figura más pequeña que está adentro, que ni tan pequeña es. En este caso, en este caso, es el círculo. ¿Sí? Entonces, como aquí hay una diferencia entre ellos, muy bien, yo resto y al restar descubriré la parte sombreada. Muy bien. ¿Quién recuerda cuál es el área del cuadrado? Ahí te quiero ver. Claro por lado. Muy bien. Área del cuadrado es igual a L por L o L al cuadrado. Muy bien. Las dos formas correctas. Ah, es con minúsculas esa L, pero bueno, ya la voy a dejar así. Área del cuadrado. Eso es lo que yo voy a determinar. El área del cuadrado. Muy bien. Ahora sí, esto que está en símbolo lo voy a plantear mediante datos. Área del cuadrado es igual a... ¿Cuánto creen que mide ese cuadrado? 26 por 26. Muy bien. 26 centímetros. Recuerda que cuando trabajamos con simbología hay que utilizarlo siempre. 26 centímetros por 26 centímetros. Igual. ¿A qué será igual? A 676 centímetros. Estamos de acuerdo con el cálculo de la compañera. Sí, es verdad. Seiscientos setenta y seis. Ah, pero aquí hay un detalle. No son... Ya no son centímetros. Centímetros cuadrados. Centímetros cuadrados. Exacto. Porque así como multipliqué los números dos veces, las medidas también se multiplican dos veces. Porque hemos tomado en consideración el largo y el ancho. Ya tengo el área del cuadrado. Ahora me voy con el área del círculo. A veces es bueno equivocarnos porque cuando nos equivocamos y nos corregimos, se nos memorizamos más la situación. ¿Por qué lo digo? Porque la amiga se confundió al querer leer. Entonces me imagino que ya se aprendió de memoria que el área del círculo es igual a cuánto? ¿Cuál es la fórmula? Pi por radio al cuadrado. Pi por radio al cuadrado. ¿Ya vio? Pi por... Ay. Ay. Ay, ya la R. Estoy escribiendo todo con mayúsculas. Estoy mal. Pi por radio al cuadrado. Pi por radio al cuadrado. Muy bien. Ahora voy a reemplazar esa número, esa símbolo. Gracias, Júrgen. Ese símbolo por datos planteado. Usted me va a decir, Miss, pero... Pero, Miss, no tenemos el radio. ¿Se dan cuenta que este círculo llega en cada lado de la circunferencia? Entonces se sobreentiende. También es de 26. Exactamente, que el diámetro de esta figura es 26 centímetros. Pero en mi fórmula no trabajo con diámetro. En mi fórmula yo trabajo con radio. Y sabemos que el radio parte del punto, sino de la circunferencia del círculo, a cualquier parte de la circunferencia. Como muy bien decía Romina, es la mitad. Si tiene 26 centímetros de diámetro, ¿cuánto tiene de radio? Sí, 13 centímetros. 13 centímetros era su radio. Si ve cómo estamos haciendo uso de nuestro razonamiento y de nuestros conocimientos anteriores. Muy bien, entonces. Resuelto la parte del razonamiento y de la circunferencia del círculo es igual a 3.14. 3.14 por 13 al cuadrado. Por 13 centímetros al cuadrado. Muy bien. Por 13 centímetros al cuadrado. El cuadrado lo voy a poner arriba del 13, no arriba del CM, porque no es centímetros cuadrados. Es acá, arriba del 13. Si ven, no vayan a colocar el cuadrado, el número 2, o si no, lo puede poner en paréntesis. Gracias, amiguita. Ahora sí. Antes de multiplicar, yo tengo que descubrir esto. Recuerde las propiedades de operación, ¿se acuerda? Antes de dividir, multiplicar, si hay potencia, tengo que darle prioridad a la potencia. Entonces, y cuidadito, que va a multiplicar 13 por 2. Yo no sé por qué tienen esa costumbre de confundir la potencia al cuadrado al cubo multiplicando por 2 o por 3, no. Recuerde, la potencia me indica que voy a multiplicar las bases tantas veces me indica el exponente. El exponente dice 2, quiere decir que yo 13 lo voy a multiplicar. Y es 13 por 13. Exactamente. Y da 169 centímetros cuadrados. 169 centímetros cuadrados. Mira, y aquí, ahora sí tengo la respuesta en centímetros cuadrados. Ahora sí pongo el 2 en centímetros cuadrados. Porque así como multipliqué 3 y 13, también multipliqué los centímetros. Muy bien. Ya tengo la potencia. En este momento, gracias a los amiguitos, hemos conseguido la potencia. Una vez que yo ya tengo la potencia, ahora sí puedo decir, sigo diciendo, área del círculo es igual a 3.14 por 169 centímetros cuadrados. Y da 530 unidades, 66 centésimos, centímetros cuadrados. A ver, ¿500 cuánto? 530 unidades. Ya, ¿cuánto es? 166 centímetros cuadrados. Ya. 1066. ¿66? Sí. ¿Así? Sí mismo. Ok. Muy bien, chicos. A ver, ahora sí. La forma correcta sería 530 centímetros cuadrados, 66 milímetros cuadrados. Muy bien. Ahora sí, yo ya tengo, con ayuda de ustedes, ya hemos encontrado el área del cuadrado. Tenemos el área de la circunferencia y vamos a proceder al siguiente paso que vamos a restar. Yo me pregunto, ¿qué número irá primero? ¿676 centímetros o 530 centímetros cuadrados, 66 milímetros cuadrados? ¿Cuál va primero? ¿676? Claro. ¿Qué es mayor? Usted va a decir, no, Miss, pero el área del cuadrado, el área del círculo tiene 5 números y el área del cuadrado tiene 3. No, miremos la parte entera. Entonces, vamos a restar. Entonces, área sombreada es igual a, área sombreada es igual a, 676 menos 530 unidades. 66. 66. 66. Mira cómo yo me tomo la molestia. Y recuerda, si estamos trabajando centímetros, metros, siempre debemos utilizar las simbologías. Entonces tenemos, están restando, 145 centímetros y 34 milímetros. ¿Cuánto les salió? 145 centímetros y 34 milímetros. Muy bien. Ok, esa es la respuesta. 145 centímetros cuadrados, 34 milímetros cuadrados. Muy bien, mis amores. Me gustó cómo fuimos poniendo los cuadraditos y los circulitos para que se den cuenta las distintas fórmulas que se va trabajando, ¿sí? Veamos el siguiente ejercicio. Mira, es casi parecido, casi parecido. La diferencia es que ahora ya no tengo un solo círculo. ¿Cuántos círculos tengo? Dos. Dos. ¿Cuál es el polígono que contiene a estos dos círculos? Un rectángulo. Un rectángulo. ¿Cuánto tiene de base ese rectángulo? 40 centímetros. 40 tiene de base. ¿Y de altura? 20. 20. 20. Entonces, el proceso sería igual. Hallamos primero el área del rectángulo. Luego, ¿qué haríamos? Y lo podemos... Y luego haríamos el área del círculo. Sacamos el área del círculo. Y luego que sacas el área del círculo... Y lo multiplicamos por... Lo multiplicamos por dos, porque tenemos dos. ¿Se acuerdan que hace un momento yo les mostraba con el del perímetro esa forma? Porque ni modo que se va a poner a sacar nuevamente el área del círculo, si ya la sabe cuál es. Entonces, muy bien. Vamos a trabajarlo. Ahora tenemos área del rectángulo. ¿Se acuerdan la fórmula por ayer el área del rectángulo? Base por altura. Muy bien. Base por altura. Perfecto. Entonces, ahora tenemos área... Área... ¿Cuánto veíamos que tenemos de base? 40 por 20 centímetros. 40 centímetros. Recuerde la simbología. Por 20 centímetros. ¿A qué igual es eso? 40 por 20. 800 centímetros cuadrados. 80 centímetros cuadrados. Muy bien. Hasta mentalmente se podía hacer ese proceso. 80 centímetros cuadrados. Amiguitos. 100.000. Ok. 80 centímetros cuadrados. 800. 800. 800.000. Ya lo voy a... Si alguien no... Ah, no. Pues que si borra, se le borra todo. Espérese un ratito. Vamos a ponerle un taponcito blanco. Vamos a poner un taponcito rosado. No, 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 no. Ahí, sobre el rosadito, escriba la respuesta. Muy bien, gracias. 800 centímetros cuadrados. Perfecto. Ay, sí, entonces. Ya hemos descubierto el área del rectángulo. Ahora vamos a descubrir el área del círculo. Miremos una cosa, mis amores. ¿Cuál será el diámetro del círculo? 20 centímetros. 20. Muy bien. Pues ya eso es lo que quería ver. Por si acaso, yo voy a decir mis 40. No, 40 es entre los dos. Pero yo no tengo. Yo primero voy a hallar el área de uno. Entonces, ya. Y si decimos que el diámetro es 20, ¿cuánto será de radio? 10 centímetros. 10 centímetros. El radio es 10 centímetros. Si ven cómo vamos utilizando la lógica. Muy bien. Muy bien. Ahora sí. Área del círculo es igual a pi por radio al cuadrado. Pi por radio al cuadrado. Vamos a reemplazar esa fórmula. Decimos área es igual a 3.14 por 10 centímetros al cuadrado. Por eso que el cuadrado lo voy a poner arriba del 10. Entonces, yo lo primero que tengo que hallar, como les decía hace un momento, tenemos que descubrir esta potencia. Tenemos que descubrir esta potencia. ¿Cómo la descubrimos? Multiplicando 10 centímetros por 10 centímetros. ¿Cuánto es? 10 centímetros cuadrados. ¿Cuánto? 100 centímetros cuadrados. Gracias. 100 centímetros cuadrados. Ya tengo la respuesta. Entonces, una vez que tengo eso, ahora yo ya puedo hallar el área. Área es igual a 3.14 por 10 centímetros cuadrados. Dígame. Aquí arriba donde quise 10 centímetros por 10 centímetros, usted puso una X. Ya no la puedo quitar. Usted, alguien le puede poner un parchecito blanco. Perfecto. Se me ha ido esa X. Pero usted sabe que eso no es así, ¿no? Entonces. Ya, gracias, mi amor. 3.14. 3.14 centímetros cuadrados. ¿Cuánto le sale? 114 centímetros cuadrados. 114 no, 314. 314. Porque creo la misma cantidad, aumento los ceros. La niña cuña estaba cuando yo tomé asistencia. Sí, Miss. Ah, ya. Porque recién me está pidiendo ingreso. Otra vez. Entonces, ya. Ahora resulta muy bien. Pero este es el área de un círculo. Yo no tengo un círculo. ¿Cuántos círculos tengo yo? Tiene dos. Dos círculos. Yo tengo dos círculos. Entonces, oh, oh. Por darle el ingreso a cuña me salió. Ok. Entonces, yo voy a poner área. Es igual a 314 centímetros por dos. ¿Cuánto es 314 por dos? 628. 628 centímetros cuadrados. Muy bien. Muy bien. Ahí está. Ahora sí, yo ya tengo el área del rectángulo y tengo el área que se me hace entre los dos cuadrados, entre los dos círculos. Procedo ahora sí a restar para buscar el área sombreada. Área sombreada es igual a, no sé por qué me está saliendo últimamente ese signo de admiración. Estoy aplastando mal. Y eso que me corté las unas. Este, 600. Siempre ponemos la cantidad mayor. La cantidad mayor, ¿cuál es en este caso? 800. Muy bien. 800 centímetros menos. 600 veintiocho. Uy, se vino más fuerte la lluvia. Y da 172 centímetros cuadrados. ¿Cuánto? 172 centímetros cuadrados. 172. 172. Ya. Muy bien. Ya hemos encontrado, entonces, la respuesta. Si ve que no es tan difícil. Bueno, chicos, miren, son las 9 y 11. No hemos pasado 11 minutos. Por suerte, nos toca de largo los dos. Pregunto, ¿tienen otras actividades de geometría? Tenemos dos más. Dos más. Dos más. Déjame revisarlas. ¿Puedo borrar esta? Sí, mire. Es entre la oración, es tomarles asistencia y revisar las tareas no presentadas. Se nos va casi todo la... Ah, ya. ¿Son esos dos ejercicios? Sí, mire. Sí, mire. Sí lo puede desarrollar usted solo. Sí, es el área. Tal vez esta sea, mira, esta tal vez sea la más difícil. Voy a hacer la segunda y usted va a hacer solito el primer problema. ¿Te parece? Sí, mire. Para irnos a la clase de álgebra. Andrea desea confeccionar un ciento de tarjetas de presentación de cartulina de forma circular de 14 centímetros. O sea, vamos viendo, siempre que siempre he dicho y pienso que la mejor manera es graficando. La niña desea hacer tarjetas en forma de círculo donde tiene 14 centímetros de diámetro. El diámetro de ese círculo es 14 centímetros. Pero usted sabe que para hallar yo, este, hallar el área no necesito diámetro. Yo necesito mejor saber el radio. Si tiene 14 centímetros de diámetro, ¿cuánto tendrá de radio? ¿Cuánto tendrá de radio? Siete. Siete centímetros. De radio tendrá siete centímetros. Ahora bien. Te voy a, hasta ahí vamos bien, ¿verdad? Ok. Entonces, Andrea desea confeccionar 100 tarjetas. Cuando hablamos de ciento, cuando hablamos de la palabra ciento, ¿a cuántas tarjetas se refieren? Cuando hablamos de ciento, ¿a cuántas tarjetas se refieren? Cien. A cien. Ciento. Ciento es igual a cien, exactamente. Ciento es igual a cien. Ella va a tener cien. No la voy a hacer, te estoy dando solamente los pasos que te necesitan. Sí. Quiere decir que usted va a tener que hallar el área de este círculo. Y una vez que usted descubra el área de este círculo, lo va a multiplicar por cuánto? Por cien. Por cien. Y ahí usted va a saber cuántos metros, ni tantos metros. Cuando usted lo haga, va a salir la respuesta en centímetros. Y esos centímetros los va a tener que convertir a metros. ¿Está comprendido? Ya. Bueno, chicos, entonces una vez que ya le he dado base para el problema, ya sabe, descubre el área. Una vez que descubre el área, lo multiplica por cien. Esa respuesta te va a salir en centímetros cuadrados. Tú no quieres centímetros cuadrados porque aquí la pregunta es cuántos metros. Entonces usted va a terminar convirtiendo los centímetros cuadrados a metros para obtener la respuesta. ¿Estamos claros? Entonces, mira, ya está explicado, razonado el ejercicio. Aquí lo único que te toca es ponerte a hacer. Y es así como damos por terminada. Tja. Tja. Tja.